¡Gracias! Pepe, este rulo me suena a una cosa que haces en tu restaurante, ¿no? Eh, bueno, me parece la ropa vieja que hacemos allí. Lo que me gusta también es la ropa vieja. Eh, sí, pero eso es un clásico. Lo mejor del bohío. Han dejado el listón muy alto, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué ha hecho Jordi. Jordi y mi camarada Manuel. A ver, ¿tú qué has hecho aquí? Que seguro que es el que has inventado todo lo bueno. Esta, la francesa. Que son de distintos países. ¿Y esta? Esta más asiática. Sí. De la shiitake. ¿Eso de quién ha servido, eh? De la boca. De él, de él. Son hamburguesas viajando por el mundo. Carlos. Tal cual. Hamburguesa. ¿Y esta es la mexicana? Lleva aguacate, lleva aliñito. Son hamburguesas, no son... Hay que empezar haciendo hamburguesas, ya después, cuando aprendes. ¿Qué? Pues yo creo que no está mal tampoco, ¿eh? A ver. A ver. Ve. Claro, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos veredicto, ¿no? Sí. Tienen paladar, tienen paladar. A ver, yo creo que está muy claro. La hamburguesa ganadora del primer programa de Masterchef Junior 3 es... La de Carlos y la de Manuel, porque está claro que ellos son los que han tenido las grandes ideas. Yo creo que nuestras hamburguesas estaban bastante mejor que las de Pepe y Carlos, pero para que no se sintiesen ofendidos o trísteres, han dicho que también estaban buenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.